Otro dolor de cabeza para Vladimir Putin, ahora mismo Ucrania se plantea contraatacar en Bakhmut ya que Wagner se está retirando finalmente de la ciudad, Ucrania contra Atatan Bakhmut estaría con 80.000 tropas ucranianas listas para echar lo que quede de las tropas rusas del lugar mientras que Prigozín ha dicho cuáles son incluso hasta los planes que tiene supuestamente Ucrania para tomar varios territorios que son ocupados actualmente por Rusia estamos hablando inclusive de Crimea y es que parece que esto podría ocurrir pero no lo estábamos anticipando muy bien, que tomaran Belgorod provisionalmente podría Ucrania tomar Belgorod para poder desde allí desplazarse a otros lugares y luego ir a realizar una especie de intercambio con Rusia por Crimea parece algo absurdo, pero también hay cosas que parecían absurdas como que Prigozín se rindiera o hiciera algún tipo de contrato con los Estados Unidos y aparentemente él le mandó una carta ofreciéndole su servicio a Anthony Blenkin ahora mismo lo que está haciendo Ucrania es realizar un gran contraataque con 80.000 tropas porque el fundador del grupo de mercenarios ha dicho que se va a retirar ahora sí lo ha dicho al no recibir ninguna munición algunos son un poco que no pueden creer esto pero es cierto, recordemos que sí hay una pelea en el ministerio ruso con este grupo de mercenarios y se trata de Batmut ya lo dijo una vez Prigozín, si él se va de allí van a entrar al frente y van a romper todos los frentes rusos que hay todavía si él se retira, o sea, aquí parece que va a tener que perder Putin-Bamut de hecho no lo ha ganado, lo ha intentado con fracasos sin ningún éxito y Ucrania ahora va a ver que luego de los indicios que apuntan a que el grupo Wagner parece que estaría o habría abandonado el frente y todo eso se dio luego de la visita de la línea de frente de esa ciudad del presidente Vladimir Zelensky hoy fue y acudió a Gerson que es otra zona parcialmente ocupada por las tropas rusas y esto ha funcionado mucho Vladimir Putin tiene otro dolor de cabeza cada vez más están siempre anticipados tiene mucha inteligencia y ayuda por supuesto Zelensky de Occidente pero Batmut ya está destruida ha sido evacuada y hay una feroz batalla prolongada que no tenía ningún tipo de razón de ser entonces va a tener que tragar sapos y Putin va a tener que deshacerse del apoyo que supuestamente tenía de las tropas Wagner porque ya así señores no se puede hacer con chantaje y amenazas de manera pública como dicen los trapos se lavan en casa y eso no lo ha hecho Prigozín claro, él quiere seguir haciendo publicidad quiere seguir haciendo estar en los medios y él por supuesto todavía podría tener algún tipo de pretensión para reemplazar a Vladimir Putin algo que solamente ocurriría si hay un golpe de estado contra Vladimir Putin o si este señor puede lanzarse a presidente y lo dejan hacer el agresor no deja en su interno de tomar Batmut a cualquier costo pese a las pérdidas que han habido tanto materiales como también humanas así lo dijo el jefe de las fuerzas terrestres ucranianas Oleksandr Zersky sin que atimar nada están perdiendo mucha fuerza se están agotando pero siguen ahí nosotros vamos a tener que aprovechar esta oportunidad como hicimos cerca de Kiev en Kharkov y en otros lugares refiriéndose a contraofensivas exitosas del año pasado todavía no hay ninguna pista eso se podría estar dando en este momento o se estaría dando en cualquier momento porque se sabe que ya han llegado hasta 13 aviones MiG habrían llegado más de de tres docenas de tanques hay gente que habla un poco más que habrían llegado un poco más y por supuesto Vladimir Putin por eso es que está muy bravo porque hay uno de estos tanques que tienen esta punta de uranio empobrecido y ellos siguen hablando de que de que bueno van a tener que hacer algo equivalente con algo nuclear solamente porque eso tiene un poquito pero eso sigue siendo la amenaza constante de Rusia no hay un día en que Rusia no hable de eso y si no ahí está el expresidente Medvedev que se lo recuerda a todo el mundo de hecho también tenemos una noticia muy importante de algo de la Corte Penal Internacional de Vladimir Putin más adelante lo vamos a estar poniendo así que usted suscríbase aquí y esté atento a la información que vamos a dar muy pronto de la Corte Penal Internacional el ejército ruso estuvo apoyado por un tiempo por este grupo paramilitar Wagner y ya no han podido hacerlo así Wagner estuvo diciendo durante semanas que habían rodeado a los ucranianos luego estuvo también otra semana o semanas quejándose con el ministerio ruso quejándose del ministro ruso quejándose hasta de Putin mismo chantajeándolo amenazándolo y cuando algo pasa así señores Vladimir Putin va a tener que sacarlo del juego por completo y que la gente se olvide de él y va a tener que Putin entonces olvidarse de Bakhmut o tratar de hacerlo con sus propias tropas que ya han dicho que están cada vez más lentas los únicos locos que se atrevían a hacer algo parece que eran estos de Bakhmut los Wagner ¿por qué? porque ellos tenían un pocotón de prisioneros y ahora estos prisioneros unos se están acabando ya fueron libres ya se fueron y otros podrían estar entrando nuevamente pero ya se los acabaron casi todos entonces esto eran las personas que no tenían nada que perder y que por eso iban allá y no les importaban porque a cambio ellos le habían dado algo para su familia entonces ¿quiénes van a ir allá? ¿qué tropas rusas van a reemplazar a los que eran los mejores de Wagner? que se cree Wagner lo anda diciendo no se sabe muy bien como que él tenía también a un par de tropas de Afganistán allí y bueno él puede cambiar y considerar lo que quiere hacer porque él es el propietario de una empresa llamado Grupo para el paramilitar Wagner así que por ahora ya se sabe que habrían unos Leopard en Ucrania y podrían estar llegando allá esto también podría ser una de las razones por la cual Prigozín tiene un gran malestar y se quisiera retirar también puede ser que está colgando los guantes porque sabe que es una pelea que no va a poder ganar y mucho menos si está enemistado con Vladimir Putin así que lo que hay que hacer es que hay que tener todas las oportunidades y actuar parece que la inteligencia de los Estados Unidos le había avisado desde hace una semana o dos o tres semanas a Zelensky y les había dicho que se detuvieran que en Batmuth ellos podían seguir entonces todos fuimos engañados sin querer por los medios porque decía el Pentágono es mejor que este Zelensky se retire de Batmuth Occidente es mejor que Zelensky se retire de Batmuth todos decían los generales todo el mundo pero es que desde allí ya se estaba cocinando algo aparentemente había una especie de acuerdo entre Wagner y los Estados Unidos porque señores esta es una empresa privada de mercenarios que se venden al mejor postor y si ahora Putin no puede ni pagar con dólares no puede pagar de ninguna manera entonces como lo va a hacer y ese señor encima es un multimillonario oligarca que quiere más plata todavía quiere poder pero al ver que está todo truncado que tú haces te vas con la competencia y que hizo Prigozín irse con la competencia que era occidente y quien representa más occidente en este momento por supuesto los Estados Unidos así que Prigozín llegó a calificar de traidores a los altos mandos militares rusos porque dice que no le escucharon sus demandas de que necesitaba más hombres y más municiones así que ahora lo que está haciendo Zelensky es que ha insistido en que la Unión Europea le dé más misiles de largo alcance y Moscú entonces ahora pierde todo el oxígeno que tenía en Bad Mood así que esto es lo que hemos visto por ahora Zelensky ya había visitado Bad Mood ahora la región surdeña de Kherson y parece que esta buena sería la tercera visita que se hace en los frentes y es en la zona de Bad Mood donde Zelensky más se ha arriesgado en su segunda visita pero quizás él sabía algo que el grupo Wagner ya no iba a hacer nada y parece que realmente se están yendo a otros lados las hostilidades continúan por supuesto todavía hay un menor ritmo de los asaltos pero Bad Mood sigue siendo un epicentro de las hostilidades y parece que el chantaje en cualquier momento va a finalizar y Wagner se va a tener que retirar porque anticipan eso y parece que no hay de otra esto es algo que sucede en las guerras pero nunca habíamos visto que una es lo que era el segundo ejército mejor del mundo y el más poderoso del mundo como Rusia tendría que hacerlo tener que depender de un grupo de mercenarios de una empresa privada llamado los Wagner díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal y y y y y y y